Libier Cuevas presenta Titulares de la Prensa Nacional Estas son las noticias destacadas este martes, 17 de octubre del año 2017, en los principales diarios de circulación nacional. Reforma Manda Peña Fiscalía a 2018 Renuncia Cervantes a la PGR La Jornada En la capital, revisión estricta a inmobiliarias. Casi listas las reformas al reglamento de construcciones. El Universal Cervantes renuncia. Deja lista la bomba Odebrecht. Completa investigación del mayor caso de corrupción en América Latina. Dice Milenio Fiscal, hasta después de elecciones. Plantea Peña Crítica que la efervescencia política secuestre la definición. Excelsior Falta poco para el candidato. Enrique Peña Nieto No todo problema es corrupción. Dijo El financiero Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto Una mala decisión puede pegar a México. Antes del 14 de diciembre, el PRI habrá elegido. El Economista Dólar rompe barrera de 19 pesos por el Telecán. Temor de cancelación se apoderó del tipo de cambio. Adele Dijo Dec Dijo Ce Gracias por ver el video.